Nosotros somos de la Policía de Agua, dedicamos pura y exclusivamente el área náutica de la Policía de Agua, se dedica puramente al control de embarcaciones. Podemos ver embarcaciones a motor, a vela, sin motor. Todo esto está agrupado en distintas categorías dentro de la matriculación. ¿Qué tipo de seguridad son las que debe cumplir una persona a la hora de tener una embarcación, ya sea a timón, a vela o a motor? Lo primero son los elementos de seguridad. La seguridad, primero, ante todo, la embarcación a motor cuenta con salvavidas por la cantidad de personas a bordo, matafuegos. Las embarcaciones a vela, llevan chaleco. No se les exige otra cosa porque van ellos solos. En el caso de Windsor, en el caso de velero, se les exige lo mismo que sin motor, lo mismo que las embarcaciones a motor, pero sin el matafuegos. En este recambio turístico, ¿cómo han visto la permanencia de navegaciones? ¿Aquellos que han recibido las aprobaciones han cumplido con las normas? Sí, la verdad que sí. Ustedes, cuando están dentro del espejo de agua, ¿hay multas? ¿Cuando suceden qué cosas? Hay multas cuando una embarcación navega sin matrícula. Es exigente, al momento de navegar, un seguro contra terceros embarcados. ¿Ese tipo de multas, de cuánto varía? Las multas económicas son alrededor de los 48 mil pesos, si es que no me equivoco. Si es la primera vez, después se va duplicando y lo que más se observa, no, lo que más nosotros tratamos de hacer es la suspensión de las embarcaciones de navegar. Ya sea 15 días, un mes, eso es lo que más se hace. ¿Y se han hecho en estos, desde que comenzó la temporada? Hay varias, hay varias multas, por mala acción o contra atenta con su propia vida o contra los demás.